Hemos quedado en el segundo y último mensaje de Garabandad, que lo voy a repetir. Es el del 18 de junio del 65. Como no se ha cumplido mi mensaje del 18 de octubre y no se lo ha dado a conocer al mundo, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos van muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intermedio del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Muy bien. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Desde el primer mensaje la situación ha empeorado. Al punto que ha desbordado la copa. O sea, no hay esfuerzo humano que detenga el cauce del mal en el mundo. Y sobre todo en la iglesia. ¿Por qué? Porque en efecto dice, atención, no dice algunos, dice muchos, cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino a la perdición y con ellos van muchas más almas. Bueno, esta parte del mensaje fue seguramente, y es lógico imaginarlo, muy difícil, más difícil de aceptar por algunos miembros de la iglesia. Que eran, sobre todo, los que debían dar un juicio sobre la autenticidad de los mensajes. Si esto fue arduo para los videntes, porque cómo es posible, se decía, ¿no? Que la Santísima Virgen, que la Madre de la Iglesia, pudiese hablar en esos términos. Lo que pasa es que no se quería ver el fondo de la verdad de lo que estaba ocurriendo. Los escándalos y los gravísimos errores en la doctrina se iban expandiendo y abarcando enteras iglesias locales que la Virgen veía, pero muchos no lo veían dentro de la propia iglesia. Además, no olvidemos, estábamos en la primavera de la iglesia, así se decía. Bueno, por esas paradojas de la historia, hoy esa parte del mensaje, la que era menos digerible, la que hizo dudar de la autenticidad, es la que ahora le da mayor credibilidad a las apariciones. Porque hemos visto y porque vemos todo lo que ha ocurrido en este interim, en estos años de señas. Apenas un par de años después de este mensaje, en Holanda, se publicaba el muy herético catecismo llamado el catecismo holandés. Algo después, tanto así que después fue prohibido, ¿no? El Papa Pablo VI, en el 68, publica la encíclica Humanae Vitae, un documento magisterial que es resistido desde aquel momento hasta el presente. Ahora volvieron de nuevo los ataques. El Santo Padre no hace otra cosa que continuar con la doctrina católica tradicional en materia de moral sobre el matrimonio. Sin embargo, el mundo de afuera y el que penetró en la Iglesia la rechazan y hacen público además ese rechazo. Como consecuencia del neomodernismo, hace su aparición en la Iglesia el marxismo, en gran parte de la teología de la liberación, y también aparece con fuerza en la Iglesia el psicoanálisis. Desde hace unos años, un muy reputado monje benedictino, voy a dar el nombre, Ansel Grimm, autor de libros de autoayuda, sustituye a Cristo por Freud. Y mucho peor aún, desde el más alto nivel, se lo recomienda como lectura. Muy altos prelados, ridícula y trágicamente, celebran hoy la Pachamama. Hay un video sobre esto, un video, ¿eh? donde se ve a un cardenal, no voy a dar el nombre, en un acto ridículo, absolutamente ridículo, en la Patagonia Argentina, creo que fue, dando vueltas ahí, tontamente, golpeando, no sé, un tambor a algunos en Noel, y es un culto a la Pachamama. Cultos budistas también, cultos hinduistas, se ve otros altos prelados, es lo mismo. Solo falta que los mazones se hagan sostenidas en iglesias, aunque quizás esto ya esté ocurriendo, ¿eh? Porque todo esto ya puede ocurrir. Y todo se hace disfrazado y muy sazonado de ecumenismo. De ecumenismo, apertura al mundo, ¿eh? En verdad hemos llegado a lo inimaginablemente aberrante. Si nos ponemos a pensar, bueno, lo que hablaba del ecumenismo entre fontanes, ¿no? La Virgen, ¿eh? Ese amasijo, ¿eh? Que es diabólico. En las famosas meditaciones del Vía Crucis del año 2005, el entonces general Ratzinger advirtió acerca de la descomposición al interno de la iglesia. En la novena estación dijo, ¿cuánta suciedad en la iglesia, entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a él? Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Dice después, está presente en su pasión la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es decir, las comuniones acrílegas. También había mencionado las celebraciones eucarísticas indignas. Y ciertamente el mayor dolor del Redentor, dice, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma, Kyrie Eleison, Señor, sálvanos. En oración que siguió la meditación, agregó, nosotros quienes te traicionamos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes, ten piedad de tu iglesia. Al caer quedamos en tierra y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu iglesia, quédes abatido para siempre. Pero tú te levantarás. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salve y santifica a tu iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos. En 2009, Benedicto XVI estableció el año sacerdotal. ¿Para qué? Para revivar en los sacerdotes de Cristo el amor por la misión y la fidelidad a los compromisos asumidos, incluyendo la castidad, claro. Y tomó como modelo de sacerdote al santo cura de Ars, un humilde cura rural en la Francia, además en la Francia anticlerical del siglo XIX, en una parroquia perdida, que supo acoger a los pecadores y llevarlos al perdón en sacramento de la reconciliación en la confesión. El modelo de sacerdote para el santo padre era el hombre de oración. De adoración. El amante de la Eucaristía. Con amor que contagia a la parte del pueblo de Dios que le ha sido confiada y que pasa mucho tiempo en el confesionario. Y además adorando. El Papa Benedicto era consciente que los mayores peligros que debía y debe afrontar la iglesia no vienen de afuera, sino de adentro de la iglesia. Y no sólo por los escándalos del arribismo, del carrerismo, del dinero, del pecado contra el sexto mandamiento, igual si lo estamos viendo desde entonces, en su forma más perversa, además, más execrable, sino sobre todo por el mayor de todos los peligros. Aunque no parezca, el mayor de todos los peligros es la pérdida de la fe. Esa es la tragedia de la iglesia y la tragedia de la humanidad. Es cuando la iglesia ya no es más luz. Y entonces, si la iglesia no es más luz, el mundo está sumido en la más grande oscuridad. Yo desde hace tiempo que en muchas casas de estudio, de formación, la falsa teología continúa haciendo estragos, provocando, en el mejor de los casos, confusión. Cuando no, abierto escepticismo. En jóvenes píos y creyentes, es decir, vienen creyentes y salen mínimo escépticos. En muchos seminarios se sustituye o se subalterna la figura del director espiritual por la del psicólogo. En universidades católicas, muchas son las cátedras que sirven a corroer la fe con incertezas. Dicen ellos que una fe madura no puede tener certezas, que debe haber siempre espacio para la incertidumbre. Madre mía, qué horror. Por otra parte, siempre según estos herejes neomodernistas, el dogma no es fijo, sino dinámico, y puede, más bien debe cambiar, de acuerdo al momento histórico. Y por doquier hay estudios, así entre comillas, de la Biblia que tratan a la palabra de Dios no como inspirada por el Espíritu Santo, sino como un cadáver a diseccionar. Hace poco escuchamos de un superior general de una orden que no se puede asegurar qué dijo el Señor, porque en aquella época no había grabadores. Es decir, la palabra ya no es inmutable, ni siquiera vale para ellos aquello de cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es lo que el Señor afirmó subjetivamente en un discurso de jato lógico. Eso está en Mateo 24.35. Y mientras se exponen en meras conjeturas como si fuesen verdades inapelables, porque sí, a los dogmas de la fe se los pone solapadamente o incluso abiertamente en duda. Por ejemplo, en esas universidades se cuestiona la verdad histórica de la resurrección y hasta se pone en duda la misma divinidad de Jesucristo. El llamado método histórico crítico es para esta teología la única medida de la verdad y la única evidencia. No es que sea malo, pero si no se lo acota y depende además quién lo... Es como toda investigación, ¿no? ¿Quién es el que indaga? ¿Y qué criterios tiene para indagar? ¿O qué predisposición tiene? ¿O qué preconceptos tiene? Y nada importa a estos pretendidos científicos lo que pueda aportar otras disciplinas. Y cuando esas disciplinas contradicen sus conjeturas, esas conjeturas que están elevadas a la categoría de afirmaciones, pues simplemente las ignoran. Peor para la otra teoría, digamos. Y si no, cuando se cae en el ridículo de negar la palabra porque es clara y no deja lugar a dudas, se la busca relativizar diciendo que hay que contextualizarla. Así dice. O bien, aduciendo motivos pastorales que de esos son expertos, siempre está lo pastoral. No, no, la doctrina está bien, no la tocamos. Sigue siendo, lo que vamos a hacer es lo nuestro es simplemente pastoral. Y con lo cual te dan vuelta todas las cosas. Es el caballo de Troya. En esos casos se pone la ley de Dios como un ideal que no es por todos alcanzable, sino para algunos. Con lo cual se desconoce, obviamente, la acción de la gracia. En eso son coherentes porque para ellos los neomodernistas, a lo sobrenatural, se llame gracia, se llame misterio, se llame milagro, signos, es de descartar de antemano. Lo propio es el naturalismo y el humanismo, donde el hombre está en el centro, desnudo, sin la vestidura de la gracia y Dios está ausente. Y aquí nos detenemos. Hasta el próximo audio. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.